¿En qué estado usted estaba? Tiene que explicarlo cómo estaba usted. En el estado de Greta. No. Prácticamente se aprovechó de mi tío. Ellos por desconocimiento no hicieron nada. Inmediatamente anda a buscar esa escritura, inmediatamente. ¿Y no le pagaron por eso? No. Estaba influenciado por la persona que está ahí. Yo había puesto una demanda porque él me sacó eso a escondida. Ahora, arrepiéntase de haberse tomado las copas de más con el amigo, arrepiéntase de las juergas que tomó con el amigo, pero este acto es pálido. ¿En qué estado usted estaba? Tiene que explicarlo cómo estaba. En el estado de Greta. No. Prácticamente se aprovechó de mi tío. Ellos por desconocimiento no hicieron nada. Inmediatamente anda a buscar esa escritura, inmediatamente. ¿Y no le pagaron por eso? No. Estaba influenciado por la persona que está ahí. Yo había puesto una demanda porque él me sacó eso a escondida. Arrepiéntase de haberse tomado las copas de más con el amigo, arrepiéntase de las juergas que tomó con el amigo, pero este acto es pálido. Marta no entiende cómo su hermano vendió la mitad de su herencia a extraños. ¿Aceptará las razones que él le entrega? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Doña Marta, doña Adela, toma asiento, nomás no se preocupe. Y don Luis con don Alexis. Bienvenido a los cuatro. Gracias. Gracias, Ivonne. ¿Cuál de ustedes nos va a explicar la demanda? Yo, señorita Carmen Gloria. Escucha. Sí, bueno, venimos, o sea, vengo a acompañar a mi mamá para exigirle a mi tío que explique cómo es posible que haya vendido o transferido una propiedad que era a nombre de los dos que le dejó mi abuelo en este caso. Ya, el papá de ellos dejó una herencia. Exacto, a nombre de ellos. Es una compra que los compró para los dos. ¿Cuándo falleció el abuelo, el suyo, el papá de la señora? El año 71. Ah, ya, estamos hablando de hartos años atrás. Y según lo que me está diciendo doña Adela, don Luis, ¿vendió esa propiedad? Vendió, cedió. ¿Ya? Realmente no sabemos qué es lo que hizo con esa propiedad, pero... ¿Y cuándo habría sucedido eso? En el año 1987. ¿Hace mucho tiempo? Sí. Claro, voy a hacer un paréntesis ahí. Dígame. Lo que pasa es que ellos dos figuran como dueños de una propiedad, un terreno. Sí. Claro que le dejaron los padres. Ajá. En ese momento, en ese año, lo que sucedió es que mi tío hizo una venta, ya firmó. ¿En qué aspecto, en qué aspecto, qué lo debías explicar mejor? No hice la venta, sino que simplemente yo quería cederle para que él viviera ahí con su señora y su hijo. Pero como no se puede autorizar así, como quien dice, ante el notario una cosa, entonces él dominó al inscribiente para que yo le firmara y le hiciera el traspaso de mis bienes. Ya, usted pensó que le estaba haciendo una autorización para que viviera simplemente ahí y la casa seguía siendo de ustedes. Y en realidad lo que el señor hizo fue firmar una compra-venta o una transferencia. Claro, y sin plata, nada. ¿Y no le pagaron por eso? No. Y eso fue en el año 87, dice su señora. Y él no tenía para vivir, para pagar arriendo, ni luz, ni agua, ni comer. Y del año 87 hasta esta fecha, ¿qué pasó con esa propiedad? ¿Quién está en esa casa? Él vivió, crió a su hijo. Ya. ¿Ves? Y después, cuando ya se firmó todo, la mamá le compró una propiedad para la Florida. Se fue. ¿Y quién tiene la casa ahora, entonces? Ahora, el mismo papá ese se la cedió a su hija con un yerno, que no está ni casado. Lo que pasa es que en ese terreno, al ser 10 de frente y 14 de fondo, hay una casa que es por parte de mi abuela, que está legalmente en obras municipales, con su plano, todo como corresponde. Y hay una pandereta, pero la hicieron de palabras, o sea, porque no tiene como subdivisión eso, ¿me entiendes? Ya, hicieron como que hubiera habido una subdivisión. Claro. ¿Y el terreno de atrás lo sigue ocupando quién? No, el del lado. ¿Ya, el de la casa? Claro, en ese tiempo, yo nací en el 95 y ya había construido una casa, la persona a la cual él le vendió. Ya, ¿y al otro lado? Al otro lado sigue viviendo mi abuela en su casa, por la que él construyó. Entonces, la casa que está construida en dicho espacio, hoy en día vive la hija, la hija y su conviviente. Y ellos están habitando esa casa. Pero aquí prácticamente no se está hablando del tema de la casa, el tema del terreno. Bueno, el terreno es lo que se está mencionando. Sí, porque si él no pagó nada, yo digo que esa cosa es... ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo sin hacer nada? Es que no había medios como para hacer el trámite, yo iba... Aquí voy a hacer otro paréntesis. En ese tiempo, ellos por desconocimiento no hicieron nada. En qué sentido nos inscribieron el tema del terreno, nos lo regularizaron a través del tiempo, porque se confiaron bajo la herencia que le dejaron ellos. Y prácticamente fue por desconocimiento. A través del tiempo, nadie de la familia como que fue maya. Entonces, yo intenté ayudarlo. ¿En qué sentido? Dar aliento para que se solucione este problema. ¿Y usted cuál es la relación, hijo del caballero? Sobrino, nieto de él. ¿Él es hijo mío? Sí. Ah, hijo de Adela. Sí, hijo de Adela. Entonces, bueno, fuimos averiguando y todo el tema, papel detrás papeles, y prácticamente por desconocimiento y por... ¿Cómo que se llama cuando...? Por tema de dinero, por recursos, si se puede decir. Porque el tope que siempre teníamos es que nos decían, tómense un abogado particular. Claro, los abogados... Particular, o si no, un abogado de la corporación. ¿Y qué quiere decir? Esperar mucho tiempo. Y lo otro quiere decir que había que tener dinero de por medio. Cosa de que ellos dos, o entre familias, no los daban para eso, sinceramente. Entonces, por eso dejó pasar muchos años y... Y sin hacer nada. Claro, y por parte de ellos. Y durante todo ese tiempo que dejaron pasar, seguía viviendo Doña Marta acá y esta otra familia al lado. Claro, en el mismo terreno. ¿Y en algún minuto usted le preguntaba al señor de al lado, oye, déjame la casa, andré de la casa? No, yo no tengo ninguna conversación con él. No, no hay relación con ellos, ni el saludo, nada tampoco. Y con su hermano, a su hermano le preguntaba por qué vendiste la casa, o por qué vendiste... Sí, él viene al lado, viene a mi casa y yo le digo a él que cómo andan las cosas. Me dice, ahí él me converso, pero él viene acá a la casa, al lado. Lo otro, para que haga mención, bueno, en ese aspecto ella siempre ha estado dolida con lo que él hizo, porque fue, a ver, le cuento, en ese año 87, tiene que contar bien cómo sucedió, en ese momento él lo hizo a escondidas. En ese tiempo mi abuela estaba en el campo, ¿me entiendes? Le sacó la escritura. Le sacó la escritura. ¿A su mamá? Claro. A ella. A ella. Para realizar todo lo que hizo. ¿En qué estado usted estaba? Tiene que explicarle cómo estaba usted. En el estado de libertad. No. Lo que pasa es que al lado había una cantina en ese tiempo, ¿ya? Y resulta de que la persona a la cual él le vendió era como de estas personas que le gusta tomar. Al compadre de fiesto. Al compadre de, claro. Entonces, prácticamente, no estaba en sus cuatro sentidos al momento de realizar eso. ¿Y qué quiere decir? Que lo hizo de mala manera, irregular. Jamás le contó a mi abuela todo lo que iba a hacer. Entonces, ella después se enteró. ¿Y cómo tan amigo del caballero para firmarle un papel? ¿Por qué lo quería llevar a su casa? Es que hijo de una sobrina. Ah, medio pariente suyo. Y él lo conocía así, chiquitito. ¿Y cuando el caballero después no se iba con los años? ¿Usted nunca le dijo, devuélveme la casa? ¿Cuándo te vas a ir? No, eso es lo malo. Que después la cuchilla por la espalda nomás. O sea, ustedes de la noche a la mañana vieron que llegó otra persona a vivir ahí a la casa. Sí, claro. En ese aspecto, mi abuela siempre estuvo en desacuerdo con eso. Pero por desconocimiento y aparte. ¿Y la madre suya está viva? ¿Mi mamá? No. No, falleció cuando yo tenía nueve años. Hemorragia pulmonar. ¿Y usted está segura que su... ¿Me puede corroborar? El nombre de su mamá es María Concepción Sangüesa Rivera. Sí, ella. Falleció a los 47 años. Yo tenía nueve años. No entiendo nada. Está muy raro esto. Les voy a explicar por qué. Datos. Me voy a ir poniendo en la pizarra. Para ver si ustedes me pueden dar una explicación de lo que está pasando. Voy a verlo. Te ojo porque si no, no veo nada. Trajeron algunos documentos que tengo aquí en mis manos. El primer documento. Importante a tomar en consideración. Con fecha. 27 de febrero de 1987. Ese es el primer documento importante que tengo acá en mis manos. En ese documento aparece... Este contrato. Que es una sesión de derechos hereditarios entre don Luis a don Nelson. Este sería su amigo de barranda al que usted le... Sí, sí. Creyó que le prestaba la casa cuando en realidad, dice, le vendía. Sí, le vendió derechos. El terreno. No. Le vendió derechos. Ya les voy a explicar. Eso fue lo que vendió. Eso se hizo en el año 87. Y está inscrito en el conservador de Iberes Raíces. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo vendo algo específico, un terreno, una casa, estoy vendiendo la totalidad y todos los derechos que yo tenga sobre eso y se determina y se individualiza, como dice la ley, es un terreno que empieza aquí, que empieza acá y lo transfiero a otra persona. Cuando yo no soy dueño de todo el terreno, sino que soy dueño en comunidad con otras personas de un terreno, yo no puedo vender el terreno completo porque no es mío entero. Puedo vender solo los derechos que yo tengo sobre el terreno. Entonces, ustedes dicen que todo esto provenía, antes de poner el segundo contrato, de una herencia. De don Oligario, ¿sí? Sí. Sí. ¿Quiere el papá? Sí. Sí, mi papá. Don Oligario, a su fallecimiento, deja como heredero a sus herederos. Ustedes dicen que nunca se casó con la mamá. No. Y por lo tanto, él deja de herederos a doña Marta, que es su hija, y a don Luis, que es su hijo. ¿Cierto? Sí. Eso, según ustedes, sería la procedencia de esta casa que estamos hablando acá. Entonces, la casa era de doña Marta y don Luis. Y don Luis le cede a don Nelson. Entonces, acá, don Luis sería reemplazado por don Nelson. Lo esperable, entonces, sería que si uno saca un certificado de dominio vigente de la propiedad, la propiedad apareciera a nombre de doña Marta y don Nelson. ¿Cierto? Correcto. Tengo un certificado de dominio vigente, que está datado en octubre del 2015, donde dice que los dueños de esta propiedad son doña Marta, doña María Concepción, por eso les preguntaba tanto por la mamá, ¿no? porque es muy raro, y aparece una tercera persona, que sería don Sergio y que tiene el mismo apellido que don Nelson. Así que me imagino que debe ser el hijo que usted me cuente. El hijo del caballero de Sergio. De Nelson. Es. Aparece el hijo de Nelson, o sea, aparece Nelson en el fondo. Estaba en lo correcto. Aparece doña Marta, que está acá, pero aparece la mamá. Sí. Señorita Carmen Gloria, una acotación. Este, obviamente, es un pedazo de... Es una herencia, o sea, no es una herencia, es una compra que le hizo, en este caso, mi abuelo para Marta y Luis. ¿Ya? Y ¿por qué sale María Concepción? Porque ellos eran menores de edad en ese tiempo, en esos años cuando le compraron la herencia. Eran niños. O sea, en ese año mi mamá tendría como nueve años y mi tío poco menos. Ya. Yo creo, lamentablemente no trajeron ese documento. Aquí lo que debe haber pasado es que su papá compró a doña Marta y él. Perdón, doña María Concepción y él. Porque ustedes entran a la herencia cuando fallece el papá. Por eso que está doña María Concepción. ¿Se entiende, no? A ver. Vamos, con la típica redondea que quedó redonda. Aquí compró don Oligario. Sí. Y esta casa don Oligario la debe haber comprado. Estoy suponiendo, hay que revisar los documentos, pero la debe haber comprado así. Esta parte se la voy a dejar a mi señora, vamos a ponerle Concepción, o a su pareja en ese minuto. Y esta parte se quedó él. Debe haber comprado así. Y la parte de él, cuando él fallece, se la deja a los dos hijos, por derecho de sucesión. A doña Marta y a don Luis. Por eso que en la escritura de dominio vigente del 2015 aparece que los dueños son Concepción, Marta y Luis. Luis vendió, cedió a Nelson. Y Nelson vendió, cedió a Sergio. Entonces hoy día queda Marta, Sergio y María Concepción. Deduzco que no han hecho la posición efectiva de María Concepción. Señorita Carmen Gloria. Sí, sí, se hizo la posición efectiva de esa cosa. ¿La inscribieron? Ah, bueno, estamos esperando. En 45 días, a mediados de marzo, yo creo que va a llegar a... Sí, más bien. Si la hacen, seguramente, en el lado de María Concepción va a volver a aparecer Marta, Luis, y van a seguir estando... Va a quedar así. Para terminar la posición efectiva, va a desaparecer Concepción, y aquí va a aparecer Marta, y aquí va a aparecer Luis, que aquí ya no existe. Va a ser Marta, dueña del 50%, Luis, dueño de un 25%, y Sergio, dueño de otro 25%. Así va a quedar esta vez. Don Nelson, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Don Nelson, estoy acá con... Parece que son parientes lejanos de usted, ¿ah? Doña Marta y don Luis, ¿lo recuerda? No hay nada, no hay ningún pariente. Sí, sí. No hay nada. Dijo que era medio sobrino. Exactamente. Don Luis nos estaba contando que en el año 87, él pretendía hacerle un préstamo de uso a usted, respecto a la propiedad que están aquí cuestionando, y que terminó firmando una sesión de derecho. Ya. ¿Te recuerda cuándo pasó eso, en qué circunstancias pasó, si efectivamente era solo un préstamo de uso o era una venta? Sí, lo legal fue una venta que me hizo, como yo le digo, el tío Lucho, el tío de mi mamá o así, familiares, pero los criamos juntos y él me pedió su parte, pero como venta, como aparece en el certificado. Y yo siendo dueño del terreno, después que él me lo vendió. Don Luis va a negar que no hubo pago de por medio. No, por eso le digo, pues si fue prácticamente un regalo, o sea, me hubieron como 300.000 pesos en esos años, pero en el certificado aparece como venta. Nada. Señorita Carmen Gloria, una acotación. Y él me vendió la parte de él, el 50% de él. Una acotación. La parte del terreno mide 10 metros de frente por 14, si no me equivoco, de fondo. Y él me cedió la parte de él, es decir, 5 metros de frente y los 12 o 14 de fondo, no recuerdo bien. La medida. No es así exactamente, don Nelson. Don Nelson. Sí, diga. Cuando uno vende derechos, vende los derechos que a uno le correspondan en la comunidad. Y es exactamente lo que reza la escritura de acción de derechos que ustedes firmaron. Dice que el vendedor cede y transfiere en favor del comprador las acciones y derechos que le correspondan. O sea, no está vendiendo tantos metros, ni tal parte, ni otra parte, porque esto no está individualizado, no está debidamente partido o parcelado, como pudiera ser, por las dimensiones que tiene, que es muy chico. La palabra, señorita Carmen Gloria, todo lo que él dice es mentira, porque en ese tiempo, cuando él prácticamente se aprovechó de emitir, él está, pero muy metido en el vicio del alcohol. Muchas veces, carabinero lo fue a dejar curado a la casa, quedaba botado en la calle, y de eso él se aprovechó. ¿De qué está hablando? ¿De su tío o de señorita? De mi tío. Mi tío, acá quiero tomar la palabra, mi tío en ese aspecto, cuando él realizó esa venta, no estaba en sus cuatro sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que está influenciado por la persona que está ahí, en la llamada. Entonces, por parte de eso, como él dice, es un regalo, no puede haber un regalo, él no recibió dinero de por medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, sinvergüenza se le puede decir. Entonces, se aprovechó de una persona por ser compadre de una cantina. Yo encuentro que eso está mal. Está mal porque el dueño, como sale acá, figura Marta Arias. Si él le pregunta por Marta Arias, ¿qué relación tiene? Ninguna, y ella jamás estuvo en desacuerdo con él, ni siquiera le dirige el saludo, nada. Por lo mismo, ella siempre se ha quejado. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con que eso lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, mi tío Luis hizo de manera irregular. Él no me tomó a mi parecer a mí, señorita. Él no conversó conmigo. Él no habló conmigo. Yo entiendo la lengua de ustedes, pero estamos hablando que esto fue en el año 87. Claro. Han pasado 37 años. Lamentablemente fue porque... Y don Luis, en esa época, tenía 38 años. Claro. Es su responsabilidad tener conciencia de lo que hace. No puede andar el notario, el abogado, el resto del mundo cuidando y él, teniendo la libre disposición de sus bienes, firma un contrato de sesión de derechos con don Nelson y le cede los derechos. Entiendo y comparto con ustedes que quizás el haber hecho un contrato y un pacto con alguien que se encontraba alcoholizado, tiene objeciones morales, pero legales no. Mire, la palabra bien clara, él y yo a su padre para dominarme entre los dos para que yo le firmara. Sin ningún billete, nada. Yo por hacerle una paletía a él para que viviera porque no tenía cómo vivir. Entiendo, pero es su obligación cuidar su... Yo no recibí billete, nada. Don Nelson, ¿y quién es don Sergio hoy que aparece como uno de los dueños? ¿Usted vendió nuevamente? Era mi papá, justamente, pero él falleció hace ya como dos, trece años más o menos. ¿Su papá, don Sergio Álvarez Durán? Durán, exacto. Y él falleció, como le digo, hace como trece años aproximadamente. ¿Y cuántos hijos tuvo don Sergio? Él tuvo cuatro hijos. Ya, y uno de esos a usted, me imagino, cuatro hijos. Exacto. ¿Y cónyuge también? Perdón, cinco hijos, perdón, cinco. Cinco hijos. Y la cónyuge está, mi mamá está viva. Y la cónyuge es que está viva también. Exacto, ella está viva. ¿Perdón? Ella está viva. Ya. ¿Cuándo va a tramitar la posesión efectiva de su papá? Se hizo la posesión efectiva, ya. Mire, mire, yo le voy a contestar una cosa, señora Carmen Gloria. Yo, por ejemplo, no he estado nunca en desacuerdo. Yo oculté la parte que él me cedió, que me vendió. La parte mía, como le explicaba, de los cinco metros por los doce o catorce de fondo. Nunca le vendió, señora. En esos años, le hizo la venta, se hizo una pandereta que un niño de sitio. Don Nelson, por las dimensiones de este terreno, esto no van a poder ustedes subdividir. Es un solo terreno. Exacto. Hoy día son comuneros todos de ese terreno. Pero no pueden subdividir, no les van a poder tener un número de rol distinto, no van a poder tener escrituras distintas, porque el terreno es muy pequeño. Es de todos. Lamentablemente, como le dijo señora Carmen Gloria, el asunto se hizo. Y como yo le estaba conversando, cuando ellos me cedían el terreno a don Luis, que se cerró, se dividió por la mitad, se puso bandereta. Sí, pero eso no es válido legalmente, es lo que usted no me está entendiendo. Ustedes, de común acuerdo, pueden ahí convivir y poner tres, cuatro casas, las que quieran. Pero no es válido legalmente, usted no es dueño de ese pedazo. Señorita Carmen Gloria. Son todos dueños de todo. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Escucha lo que yo le quiero decir? Lo estoy escuchando. Si le puede preguntar por el tema de la casa que él construyó. Cuando yo se hizo, se hizo el chat, pero ¿hablo yo o hablo a niños? No sacó ni un permiso. Escuchemos a ver qué tiene que decir. Don Nelson, partamos primero por dejar, espéreme. Quiero que le quede claro que aunque usted ponga una bandereta con acero inoxidable, con hierro, con lo que usted quiera, esa bandereta no es válida, no es válida ante la ley. No puede subdividir ese terreno. ¿Ya? Ahora explíqueme lo que quieras. Llegó el frío con cambios de temperatura, pero mantener a nuestros hijos sanos en esta época con Cenabás me cuesta menos. Porque si ves este sello, en tu farmacia podrás acceder a medicamentos más baratos. Busca tu farmacia adherida más cercana en remediosmásbaratos.cl. Con Cenabás me cuesta menos. Que aunque usted ponga una bandereta con acero inoxidable, con hierro, con lo que usted quiera, esa bandereta no es válida, no es válida ante la ley. No puede subdividir ese terreno. ¿Ya? Ahora explíqueme lo que quiero. ¿Qué me quiere explicar? Bueno, le estaba explicando lo del asunto de la bandereta y eso ha pasado tantos años que la señora Marta vivía al lado y siempre me haciéndome problemas. Al final yo le transferí la casa a una hija con la pareja de él. O sea, se sacaron un certificado de domino vigente y vivía la casa de su hija. Mire, mire, en esto le estoy conversando, escúcheme. Mire, cuando yo le, digamos, hice asunto, hice mi casa, de dos pisos se hizo la casita. Viví muchos años ahí. Siempre la señora Marta estando de pachatada a mí para el lado, como es que ella está acostumbrada a eso, pachatada y todo, viví en mis sueños y me compré una parcela en un instante y me viene a vivir. Le hice la casa a mi hija. Por el amor de la señorita Carmen Gloria, si sacó algún permiso de obras municipales para construir. Él no tiene permiso, ni hay ningún permiso. Eso le aseguro que es un problema menor con el que tiene la obra. Sí. Ya, don Nelson, yo le sugiero que se quede pendiente para la explicación que vamos a dar al final, porque la cosa no es tan simple como usted cree. Y insisto, es muy importante que entienda que no pueden subdividir este terreno. No tiene las dimensiones para poder subdividirse. Por lo tanto, hoy día son dueños de todo y nada. Bueno, yo como le digo, mis papeles me los he dicho a mi abogado en esos años. Yo como le digo, le transferí a la hija con la pareja de la hija, que ellos son los dueños actualmente. Y lo que yo me estoy diciendo, pero no sé si... Se cortó. Es como la parte de él para sacarse el problema, pero... No, no está entendiendo nada. ¿Qué pasa en este psicólogo, Pamela Lagos? Lo que a mí me parece insólito y digno de analizar, para que además tomemos conciencia, que usted, don Luis, dice, uno, yo no estaba en mi sano juicio. Sí, pero uno tiene la obligación de estar en su sano juicio. A menos que tenga... Escúcheme. ¿Me tenía dominado? No, 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 don Caballero. Esa excusa es una muy mala excusa ante la ley. Puede ser una excusa muy buena frente a sus familiares, frente a su hermana, frente a sus cercanos. ¿Ante la ley? No. Ante la ley yo soy responsable de mi acto. Si se da cuenta que si alguien fuera y dijera, no, pero es que el curado no vale, se salvarían de condenas por conducir en estado de obviedad, por condenas de delitos graves, y también se salvarían de obligaciones firmadas de contraídos de notarios como esta. Entonces, yo le digo una mala noticia, el curado sí vale. Pero usted no sabe que él me dominaba... No, 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 usted era un hombre de 38 años, Caballero, no era un niño, por lo tanto dominado no. Influenciado, metido en el cuento de la fiesta, y usted movido por la fiesta, le fue un mal amigote, un papelito. Ese es su falta de responsabilidad, que es muy distinto a que alguien ejerza fuerza y violencia contra alguien para obligarlo a hacer algo. El único, el único vicio de la voluntad que se aceptaba para anular la voluntad de alguien es la fuerza. Y esto no fue el caso. Pamela. Durante todo este tema familiar, a mí me llamó mucho la atención que protegían mucho a Luis, todos, en esto de alguien lo llevó a hacer algo, y eso, creo dejarlo súper en claro. Tenemos una tendencia a creer que los seres humanos son muy influenciables, escuchamos muchas veces que se nos llevaron el cerebro, me manipuló. Eso no pasa en los seres humanos, afortunadamente las personas tenemos la capacidad de razonar, de raciocinio y tomamos decisiones. Por supuesto que hay situaciones especiales que nos influencian, pero la decisión siempre es de uno. Y en esta familia, después de la decisión de don Luis, aparecen otras decisiones que pasan por tres generaciones. Su hermana decide no hacer nada, enojarse con su hermano. La señora Marta me cuenta que un hijo llegó a su casa, a la Florida, a contarle que estaba esta gente viviendo ahí. Sí, en el campo. En el campo, ¿y usted qué hizo? Yo vine al otro día siguiente, me levanté con las seis de la mañana, vine acá a la casa, y voy a revisar ahí el mueble adonde yo tenía guardar la escritura, y él llegara atrásito mío. Y yo le dije, enojada, furia, yo le dije, oye Lucho, yo quiero saber a dónde me tiene la escritura. Yo sabía por mi hijo. Me dijo, yo le dije, ya, inmediatamente anda a buscar esa escritura, inmediatamente. Porque si no, yo había puesto una demanda porque él me sacó eso a escondida. Derribemos un mito, él no necesitaba la escritura, podría no haber tenido la escritura, podría haber ido a sacar simplemente una copia en cualquier oficina de conservador y hubiera podido vender igual. Desmitifiquemos eso de la pelea por las escrituras, porque las escrituras son simplemente un documento que uno puede pedir tantas copias como se le ocurra. Lo que permitía que el caballero pudiera vender es su calidad de heredero del sitio. Eso fue lo que le dio la autorización o el derecho a poder ceder, a poder vender los derechos en esta propiedad. Señora Carmen Correa, una palabra, ¿sabes usted que él maneja autos y el papa igual? Me sacaron en vehículo, me dieron la notería para que yo hiciera todo eso. No, ya se lo dije. Legalmente no es, el ejemplo que le puse es bien clarito. Nadie puede ir ante un juez y decir, yo cometí este delito pero me llevaron y me obligaron. No, yo firmé este documento pero en realidad yo no quería firmarlo. No, uno tiene que ser responsable de sus actos, caballero. Y usted era lo suficientemente grande y adulto para ser responsable de sus actos. Si yo veo que hay alguien que no está capacitado para administrar sus bienes, como puede ser alguien con una adicción severa o con un problema psiquiátrico severo, tengo que hacer una declaración de interdicción ante el tribunal para impedirle tomar decisiones sobre sus actos. Mientras no exista eso, los actos que usted comete son válidos, tienen repercusiones, causan efectos. Y este es uno de los efectos. Arrepiéntase de haberse tomado las copas de más con el amigo, arrepiéntase de las juergas que tomó con el amigo, pero este acto es válido. Pero acá hay alguien que yo quiero destacar. Acá hay alguien, e insisto, esto pasa mucho en las familias de nuestro país, porque hay varias creencias que así como tú dices que hay que derribar el mito de la escritura, sigamos derribando mitos. Derribemos el mito que el tiempo sana todo. Que eso es una frase que tenemos todos los chilenos súper inculcada y creemos que con el tiempo las cosas pasan. En esta familia dejaron que el tiempo pasara. Y el tiempo no sana todo. El tiempo solo puede entorpecer más las cosas cuando yo no actúo. Hasta que aparece Alexis, que es, afortunadamente, y también tiene que ver, insisto, con la historia de esta familia, es el que logra estudiar, es el que logra entender un poco más, es el que logra salir adelante, y es quien se está echando al hombro toda esta historia familiar y decidiendo solucionar esto. Él es quien ha sacado los papeles, él es quien ha tratado de hacer esto, él es quien le ha explicado a su tío, a su abuela y a su mamá la situación difícil en la que están y complicada, porque si no hubiera aparecido esta persona que, por supuesto, su mamá logró que estudiara y toda la historia familiar lleva a que alguien salga de este status quo, por así decirlo, rompa la historia y decida educarse, nada de esto estaría pasando y probablemente el problema lo tendrían dos generaciones más allá. Creo que si hay algo que podemos aprender acá es que las nuevas generaciones que logran avanzar se pueden hacer cargo de solucionar los problemas de las generaciones antiguas, siempre y cuando, Alexis, uno deje de justificar. Y eso es súper importante acá. Y ese era el punto que había que aquí empezar a entender. Y así como tú dices lo del tiempo, sí. Fíjese que acá el tiempo jugó a favor de don Nelson. Porque quizás si nos hubiéramos enterado de esta situación al año, a los dos años, que se había firmado esta escritura, podríamos haber alegado, podríamos haber hecho pericias, ya haber determinado que el caballero estaba incapacitado de tomar una decisión y de administrar sus bienes. Quizás, aunque yo creo que no. Y el tribunal podría haber tomado la decisión de rescindir, de anular este contrato. Pero han pasado 37 años. El tiempo más largo de prescripción en nuestro ordenamiento civil es de 10 años. Después de 10 años ya no puedo hacer nada. Aquí han pasado 37. Entonces, seguir llorando sobre la leche derramada, seguir exculpando la falta de responsabilidad de don Luis al tomar una decisión tan importante que afectó a toda la familia por su excusa de estar borracho, no lo beneficia en nada. No lo hace aprender. Seguir pensando que el responsable de todos los males es don Nelson o es don Sergio, no le sirve a don Luis. Muchas gracias. Yo sabrá así. Señorita, el otro que Nelson se conectó al agua, a la matriz. Es que todo eso ustedes no tienen... Mira, yo lo último que les voy a explicar. El agua y la alcantarillada y la luz. Sí, esos son temas que no les competen a ustedes porque el caballero tiene tanto derecho a usar la casa como ustedes. Aunque ustedes no quieran, no les parezca. Cuando hay una propiedad... Y esta propiedad... Usted nos señaló que tenía 10 por 14. Sí. Con esas dimensiones en una zona urbana no se puede subdividir. Punto. No hay más historia. ¿Dónde se eso yo? Plan regulador de la comuna. Vayan al plan regulador de la comuna y le preguntan ahí al departamento de obra cuánto es el mínimo metraje de una propiedad. Si el metraje mínimo de la propiedad permite que esta propiedad, al dividirla por dos, cumpla con ese metraje, se puede subdividir. Si no permite, no se puede subdividir. Argumento de don Nelson, es que yo construí una muralla acá y yo tengo mi casa a este lado, entonces mi casa es mía porque la otra es la de la señora y yo, esto fue lo que le compré a don Luis. No. Si no está dentro del plan regulador, esta muralla no significa nada. ¿Pueden ustedes de buena convivencia vivir así? Claro que pueden. Si se llevaran maravilloso con el vecino del lado, hace una puerta acá, hace una puerta acá y pueden vivir así. ¿Puede don... caballero don Nelson venderle terreno a otra persona y que esa persona construya otra cosa acá? No, puede ser darle derechos. ¿Es dueño don Nelson de este pedazo? No. ¿Es dueña doña Marta de este pedazo? No. Todos son dueños de cada centímetro cuadrado de esta casa. Completa. Y si quieren venderle a un tercero, van a vender todo. Son dueños de todo y de nada en específico. En proporciones distintas. Y ahí pasa a tomar mucha importancia esto que les expliqué acá. Punto uno. Posesiones efectivas. Tienen que tener la del padre, que aparentemente la tienen, la de la madre. Y don Nelson, por su parte, debe tener hoy día la que corresponda. Me da la impresión que es ninguna porque parece que él vendió antes. Pero ustedes tienen que tener la del padre y la de la madre. Dos. Certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces. Donde van a aparecer quienes son los dueños. Y ahí, con esos dos papeles en mano, sabiendo quienes son los dueños, van a poder tomar una decisión de qué hacen. Se acomodan y siguen viviendo como están viviendo, con una casita acá y la otra acá y empezamos a ser buenos vecinos. O van a un juicio y partición y todo esto se vende completo como una unidad y se les da en porcentaje lo que corresponda a cada heredero. No hay más opciones. Si quieren mantener y conservar su casa, será necesario que se transformen en mejores vecinos con los señores que tienen al lado. Y si el señor que tiene al lado tiene problemas con la municipalidad porque no tiene que autorizar la construcción, porque el agua, porque la luz, bueno, vean cómo lo solucionamos porque finalmente es un problema de todos. Porque son comuneros. Todos son dueños de esta propiedad. Y con esto cerramos la sesión. Hay infinitas formas de ser mujer y hoy les queremos presentar la historia de Valentina Mayra. Ella es una mujer voluntaria. Mi nombre es Valentina Mayra y soy voluntaria. Tengo 26 años y tengo un espíritu solidario que me apasiona día a día. La desolación de las personas después de una catástrofe es muy deprimente. Ver cómo familias enteras pierden sus casas, sus fuentes de trabajo, el esfuerzo de toda una vida es muy fuerte. Pero es ahí, en ese lugar donde nacen las ganas de hacer algo, de moverse y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan. Gracias a Desafío Levantemos Chile he podido canalizar las ganas de sentirme útil, de sentir que puedo aportar con mi granito de arena. Desde el 2013, estando aún en el colegio, conocí la tremenda labor que realiza esta fundación. A través de los voluntariados puede conocer distintas realidades, viajar a distintos lugares del país y ayudar a hacer un cambio en la vida de las personas. Como lo hicimos en distintas catástrofes naturales, como en el terremoto del 2010, hasta ahora las últimas inundaciones del año pasado y los incendios de este año en la quinta región. Es realmente impagable ver las caras de las personas cuando llegamos a un lugar. El sentir que no están solos, que somos una esperanza dentro de la tragedia que vivían. A veces, solo con tener a alguien que lo escuche es más que suficiente para ellos, pero nosotros siempre queremos ir más allá. Nuestra compañía va de principio a fin y generamos una verdadera comunidad en cada lugar que vamos. Siempre se generan lazos con las personas a las que ayudamos y también porque conocemos su historia, su cultura y eso hace que al final sea inevitable generar lazos con todo. Siempre hay un aprendizaje detrás y nosotros como voluntarios aprendemos constantemente de las personas que conocemos, de su fuerza, de su resiliencia y sobre todo de las ganas de salir adelante. Siempre que llegamos con desafío a algún lugar, les preguntamos a las personas cuál es su sueño y muchas veces lo hacemos realidad. Vale, ahora hablemos de ti. ¿Cuál es tu sueño? Sueño con un país más solidario, que más jóvenes se empoderen y se atreven a salir de su zona de confort y que juntos levantemos Chile. Jóvenes que trascienden el tiempo y sean un ejemplo para las futuras generaciones. Me encantaría que el voluntariado sea parte del currículum escolar o una lectura en el colegio o en la universidad, ya que es una instancia perfecta para formar nuevos líderes. Siempre se necesitan voluntarios, personas que al igual que yo quieran cambiar el mundo. Esta es mi forma de ser mujer. Ocho años casado. Claro. Ahí ella me abandonó con otro hombre. De los dos nace uno. ¿Por qué? ¿Algo que decir en su defensa, caballero? ¿Por qué no te callas yo? Eso sí que no se lo voy a aguantar. Soy Rosa, soy de Curacabí, vine a este programa por el divorcio, ya que hace 30 años me encuentro separada. Tal como dice doña Rosa, ella quería el divorcio, luego de más, escuche bien, 30 años separados. Pero eso no era todo porque además, ella quería poder seguir viviendo tranquila en su casa y pedirla como parte de la compensación económica. Pero, ¿qué habrá dicho Juan a todo esto? Vamos, a recordar. ¿Hubo hijos en este matrimonio? Sí. ¿Cuántos hijos? Cinco. Cinco. Me imagino que todos son mayores de edad, ¿no? Sí, señorita. ¿Y bienes en común? La casa. ¿Ustedes estaban casados en sociedad conyugal? Sí. ¿Y la compensación económica que usted solicita? ¿Es un monto en dinero? ¿Tiene que ver con la casa? La casa. La casa. Quiero el 50% de los garanciales de él como compensación económica. Sí. ¿Lleva efectivamente, confirma usted, más de 30 años separado de esto? Sí, estuvimos 8 años casados. ¿8 años casados? Claro. Ahí ella me abandonó con otro hombre. Ya. Falso, señorita. ¿Cómo que falso? Él fue el que engañó primero y después mi mamá se consiguió la pareja que fue que es mi papá biológico. Ella ni nació. Porque él me reconoció, yo no soy su hija. Ella ni nació. No soy su hija legalmente yo. No, está mintiendo. Yo no soy hija del matrimonio. Es falso. Pero cosa que él no hacía caso y no quería separarse. Él es una persona que no entiende. Durante ese tiempo pues yo le pedía las separaciones llegaba a un juzgado conmigo decía que no se iba a portar más mal y de cosas que no cumplía. Él no aceptaba separarse a mí y dejarme. Cosa que después seguía los malos tratos y cosas así por el vestido. un marido que tenía señorita no ha hecho ninguno. ¿De los dos no hace uno? No. ¿Por qué? Porque no ha recibido ayuda de ninguno. De ninguno. Porque de los dos he tenido maltrato intrafamiliar. Pero también sufrió violencia con él. Con él. Y con este caballero también. Con don Juan. Sí. Yo tengo uso de razón de que tengo conciencia de que tengo 40 años de la actualidad de que tengo uso de razón. Siempre hubo siempre hubo siempre hubo un maltrato. Siempre hubo un maltrato intrafamiliar. De lo cual él dice que no. ¿Cómo puede mentir así de esa manera? Intrafamiliar y si él ha visto maltrato intrafamiliar porque tenemos un documento que lo acredita que está en el parque que del año 91. Me obligaba a hacer cosas que yo no no quería. A veces me aforzé que era para poder tener relaciones con él y yo no quería. Me pegaba. Y él dice que nunca me pegó a mí cosa que fue así porque si no yo no habría estado en tribunales. ¿Quién de los dos ocupa la casa que tienen en común? Mi mamá. Yo. Ella llevaba siempre viviendo ahí. Estaba toda buena vida casi señorita de que llegamos ahí viviendo ahí. ¿Algo que decir en su defensa caballero? Lo que está diciendo son puras mentiras. ¿Cuál de todas? A ver. Todas las que dice que yo le daba machato que le pegaba. ¿Son mentiras? Cuando yo ellos cuando se fue llegaron a Curacaibo que el gallo que estaba la había dejado. Y a mí me salió una pega papaine y la fui a hablar y fuimos a hablar a Casa Blanca con la asistente que yo le pasaba a la casa porque no anduía arrendando ahora ahí con los niños chicos tan chicos. Fíjese que aquí la señora tal como señaló tiene una prueba fehaciente respecto a los hechos de violencia porque efectivamente me trae una sentencia de fecha 4 de julio de 1991 donde se decryta una medida de alejamiento de usted del hogar en razón de las reiteradas denuncias de violencia intrafamiliar en contra de la señora. Sin embargo Juan no venía solo lo acompañaba su hijo Rodrigo quien a pesar de que Rosa era su madre no perdió oportunidad de decirle todo lo que sentía y pensaba. que aquí se están cortando varias mentiras porque aquí el único que faltó a la verdad señor es el caballero. No son mentiras Rodrigo. Callate vos. Mami. Tranquilo. ¿Por qué no te callas tú? Eso sí que no se lo voy a aguantar. Pero que no digas mentiras. Está dando muestras de la falta de respeto respecto a la señora y no se lo voy a aguantar. Quédeme hablar a mí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pase nuestra psicóloga para ver a la voz. Está quedando en evidencia. La violencia del caballero. ¿Eso es la libertad y quedarme yo acá? No. Él es el involucrado. No, yo me voy a ir si no aguanto mentiras. Se está diciendo una mentira. Por eso aquí estamos para aclarar la situación. Y se va a pasar a Pamela porque el descontrol del caballero es evidente. No saca nada con tapar el sol con un dedo. Es evidente. Rodrigo, mi hijo, está en contra mí porque siempre ha defendido a su padre porque desde chico fue el regalón de él. Pero sí, nosotros también tuvimos violencia entre familiar de parte de mi mamá cuando era una alcohólica. Y también hay una denuncia que no estuvo presa por eso. No, yo aprendí a tomar al lado de él. Mi mamá estuvo presa por eso. Ahí en el papel lo dice. Mi mamá aprendió a ser una alcohólica con el papá melófito. ¿Cuántos castigos no tuve que el papel lo está diciendo ahí? No con mi papá. Hay cosas que no puedo mencionar aquí pero el papel lo dice. Nosotros vivimos violencia intrafamiliar viviendo con el padrato que en el chinopío un par de años. Los dos tomados. Con mi papá no tuvimos tanto esfuerzo. ¿Usted cree que la violencia se empata? No. ¿Y entonces para qué me dice todo eso? Es que aquí están dejando mal a mi papá y yo tengo que defenderlo a él también porque yo estoy viviendo con él ahora. Señor, te escucho. La violencia intrafamiliar no se justifica jamás. La violencia de un hombre o de una mujer no tiene ninguna explicación ni se empata. El descontrol de Juan quedó en evidencia al hacer callar a Rosa y por supuesto todos nos dimos cuenta y es que esta historia desde sus inicios tuvo violencia y aunque el matrimonio duró solo ocho años este maltrato perduraba aunque usted no lo crea hasta el día de hoy. Como usted lo ve como es su padre de violento él también lo es y también tengo una muestra para prueba un botón que hay una hay una hay una constancia se llama una constancia policial que hace un par de semanas atrás llegó y pescó a mi hermano y casi poco menos lo mató que lo tiene con fractura en las costillas. Eso no es así. Mira aquí están saliendo los trapitos al sol porque en sí eso no no iba a salir a casa de lo que estamos reclamando que es la casa y la separación de mis padres. de la casa de mi mamá que es casa de mi mamá espere doña Marisa don Rodrigo en su versión según lo que escuchamos hace un rato tanto su madre como su padre fueron violentos en su versión fue lo que usted trató de sostener hace un segundo si usted sostiene eso y si yo acepto eso como verídico ¿por qué podrían ustedes pensar que es una buena idea que ambos vivieran juntos? para que mi papá tuviera un lugar donde vivir si ese fue el fin a pesar de que se agrede ellos se sentían con el derecho de llegar entrar y salir no había Pacua ni Año Nuevo ni 18 yo no puedo creer yo no puedo creer que en pleno año 2023 una persona joven como usted ¿qué edad tiene usted? 43 una persona de 43 años esté pensando que dispone de la vida de una mujer más encima de su madre como a él le convenga o como al padre le convenga sin tomar en consideración me da lo mismo el acuerdo que se haya tomado sin tomar en consideración la opinión y el bienestar de doña Rosa sí sí me dejaban mi nieta al lado mío para que yo se la cuidara sin preguntarme que cosa a veces que yo no quería cuidarla porque me sentía enferma señorita y me lo dejaban y se va a dar cuenta ahora que se aplique con pereza y manzana ni siquiera me habría hecho cargo de mi hija vámonos no papi tranquilo yo me voy a quedar aquí ¿qué me está diciendo? porque eso es lo que hace un caballero que se puede mentir a lo que están diciendo ellos nos vamos a quedar hasta el final de la conversación del programa la casa no se vende y no se vende no listo papi tranquilo la casa se la quedaron en manos de mi mamá con sensación la casa la famosa casa hasta la vida toda la vida papi hágame caso ya silencio escúcheme silencio ustedes también pero es que me da rayos como bien tranquila tranquila pero cuál era la madre de todo este conflicto bueno yo le hago un resumen de lo que explicó Carmen Gloria en el estudio la casa este matrimonio se adquirió bajo el régimen de sociedad conyugal en la cual ha vivido durante años la señora Rosa mientras Juan entraba y salía en contra de la voluntad de ella lo cual en nuestro país es un delito pues quien vive ahí está protegido y sin su autorización no se puede ingresar aunque la mitad legal de esta propiedad efectivamente sea de Juan pero además al obligarla al vivir con él es un hecho de violencia sin embargo a Juan no le gustó para nada pero cuál era la madre de todo este conflicto bueno yo le hago un resumen de lo que explicó Carmen Gloria en el estudio la casa este matrimonio se adquirió bajo el régimen de sociedad conyugal en la cual ha vivido durante años la señora Rosa mientras Juan entraba y salía en contra de la voluntad de ella lo cual en nuestro país es un delito pues quien vive ahí está protegido y sin su autorización no se puede ingresar aunque la mitad legal de esta propiedad efectivamente sea de Juan pero además al obligarla al vivir con él es un hecho de violencia sin embargo a Juan no le gustó para nada no se voy a ir pero la casa no se vende porque yo tengo los papeles espérese espérese aquí va a llegar un acuerdo la casa se va a vender igual aunque usted se vaya aunque usted se grite aunque usted se quiera al suelo se vende igual esto yo me lo llevo si no se va a vender se va a vender igual yo soy el dueño no no señor usted no es el dueño en la sociedad conyugal ay como tiene el miedo si toda la vida la hay tenido así hombre amenazar es decepcionante ver como mi hermana mi media hermana trata así a mi papá siendo que muchas veces lo llamó por teléfono para pedirle plata prestar y nunca se la devolvió 5 mil pesos que me prestó y me ha sacado cara toda la vida señorita no entren al juego ese es un asunto entre su papá y la hija de su padre y su hermana no tiene nada que ver con esto señor le estaba explicando a pesar de que su padre hizo una gran representación acá tengo el deber de seguir explicándole porque él lo hace y lo hizo con la convicción de que si él se retiraba de esta audiencia la señora no se puede divorciar o que si él se retiraba de esta audiencia en forma dramática como trataba de representar la señora no iba a poder vender la casa y ni una ni otra cosa son posibles ante la ley cuando él se fue del programa me dio lo mismo porque fue un manipulador diciendo que le dolía el corazón cuando ella hacía el show hoy existe el divorcio unilateral si él no firma el divorcio la señora puede pedir el divorcio en el tribunal igual basta con que acredita el tiempo de separación de hechos y tiene documentos suficientes para aquello segundo la casa fue adquirida durante la vigencia de la sociedad conyugal entonces aunque él no quiera la casa un juez partidor la vende y va a dar en el peor de los casos mitad y mitad la señora puede en la demanda de divorcio solicitar su derecho a compensación económica como lo está haciendo acá derecho que podría haberse acordado entre las partes en un monto determinado o en la propiedad o lo va a dictaminar unilateralmente un tribunal en consideración de los antecedentes pudiendo adjudicarle el 50% de la propiedad como la señora quiere o pudiendo adjudicarle un monto que incluso puede ser retirado del fondo de pensiones del caballero bueno yo no sabía señorita lo que iba a pasar con él tampoco porque cuando yo lo conocí no era así tan violento pero después ya cuando él me sacó de la casa de mi hermana él me pegó todos podemos decir lo que opinamos pero la decisión sobre la vida sobre su vida la toma doña Rosa aquí está siendo muy manipulada por mi hermana ella sabrá no asunto de ella no ella tiene la suficiente capacidad psíquico mental para tomar sus propias decisiones yo quiero estar sola vivir todos los años de vida que me quedan tranquila no buscar otra persona porque ya basta con lo que pasé con los dos hombres si se vende la casa ¿dónde va a ir a vivir usted? la casa no se va a vender la casa no se va a vender la casa viene a quedar en compensación de mi mamá por los daños que ha hecho tu padre con mi madre pero más allá de la dentadura o no de Rodrigo había que volver al tema principal el divorcio y es que la salida de Juan del estudio complicó todo posible acuerdo pero que otra alternativa habrá tenido Rosa para resolver este conflicto ponga atención yo le aconsejo que se divorcie de este caballero para llegar a eso tiene dos caminos hacer un acuerdo de divorcio dejando fuera la casa sin tocar o demandar en tribunales el divorcio solicitando como compensación económica el 50% de la propiedad yo bueno lo que sentí yo en ese momento cuando ella me estaba diciendo fue una alegría y un descanso a mi vida y por eso yo estoy agradecida de haber llegado aquí a este programa señorita de BN lo peor que puede pasar que el tribunal le diga no alugar respecto a la compensación económica el divorcio se lo van a dar sí o sí y si no le da lugar a la compensación económica la casa va a seguir siendo parte de la sociedad conyugal y va a quedar igual como está usted viviendo en la casa él fuera de la casa porque no está viviendo y nadie puede obligarla a vivir con él y va a tener que él si le interesa en el futuro iniciar un juicio civil de disolución de la sociedad conyugal para intentar vender la casa y quedar mitad y mitad creo que es el camino más correcto para sus expectativas y en razón de la declaración de él que dice que no quiere vender la casa lo que él pretende es quitarle la casa cosa que no va a poder ni tiene ninguna forma de hacer ¿cree usted que la mejor opción es solicitar solo el divorcio unilateral en un tribunal? sí señorita y pedir ahí la compensación económica me entendió todo me expliqué bien clarito perfecto como usted era la solicitante y dado que el caballero se retiró de esta audiencia siendo el mayor de edad y no teniendo ningún impedimento para haber resuelto esto por sí mismo debo entender que simplemente no es posible el acuerdo y con esto cerramos la sesión sin dudas la ley está diseñada para que nadie se vea la obligación de continuar o no con un matrimonio que no quiere pertenecer tal como se explicó en el estudio sobre el divorcio unilateral pero ¿qué habrá pasado con la casa? bueno fuimos hasta donde rosa para que nos explique en primera persona qué pasó luego de que vinieran a nuestro programa ponga atención estuvieron aquí conmigo y me trataron mal no han ido hasta el día de hoy a darle problema a la casa he estado bien y me he sentido bien a veces la situación económica que yo tengo pero me siento bien señorita y feliz y por eso estoy agradecida de todos los de aquí del canal que me han ayudado con respeto al divorcio esta entrámite de niña que me llamaron hace poco me dijeron que tenía que esperar el divorcio y de ahí me van a llamar ellos y por eso ya estoy más tranquila de ver que estoy tranquila en mi casa en mi hogar como corresponde no recibiendo malos datos ni malas palabras tampoco yo vivo mi vida tranquilamente ahora y feliz si el programa aquí señorita me ha cambiado mucho me ha cambiado mucho la vida me falta el puro divorcio señorita para completar mi mi felicidad y con él me hacía una torta en mi casa con mi hija que está aquí que ella me ha ayudado tanto esta es mi hija que me ha ayudado tanto y yo sé que no me va a dejar nunca señorita nunca es tarde para comenzar de nuevo señorita gracias muchas gracias al programa y a todos los que me han ayudado la señorita Carmen Gloria un besito a los periodistas a los camarógrafos y a todos mi niña y lo que vivió yo a otras mujeres si están viviendo lo que pase ellos vengan aquí al programa a pedir ayuda no se queden en su casa no callen no sean silenciosas hablen porque a través si ustedes hablan van a recibir mucha ayuda y vengan aquí al programa o llamen por teléfono para que se les solucione su problema a todas las mujeres de Chile se los pido eso es mi querida Rosa y nos encanta verte con ánimo y contenta luego de tanto tiempo de pasarlo tan mal en esta relación de matrimonio esperamos que este divorcio salga a la perfección vamos a estar atentos para hacer quizás otro día después pero si usted también sueña con divorciarse de esa persona que ya no está y no pertenece a su vida no dude en contactarse con nosotros aquí en pantalla están apareciendo todos nuestros canales de contacto para que nuestros periodistas investigadores se comuniquen con usted y así podamos buscar una solución porque usted más que nadie sabe que seguimos trabajando día a día a su servicio una de las tantas ayudas que entrega Desafío Levantemos Chile que es posible gracias a su aporte es nada más y nada menos que la entrega de estas tarjetas de reconstrucción en la quinta región un aporte económico que ha beneficiado a más de 200 personas con el fin de motivarlas a levantar sus casas otra vez nos invita a ver la siguiente nota Ascar nuevamente aquí en nuestro equipo en terreno acompañándolos en esta ocasión con ayudas que ustedes ya están entregando ayudas concretas y reales cuéntame en qué etapa de desafío están ahora si estamos en este minuto entregando la tarjeta de reconstrucción desafío Levantemos Chile hemos estado entregando toda esta semana 100 tarjetas de 2 millones cada una o sea 200 millones de pesos en esta semana en estas tarjetas que son clave para las familias que ya están reconstruyendo porque les permiten comprar los materiales de construcción los electrodomésticos todo lo que les falta para poder ya terminar de parar sus casitas es muy emocionante poder dar este empujón porque no es solamente un empujón material también es un empujón anímico o sea la gente está de repente un poco parada con la construcción y dar este empujón a ellos les permite terminar su casa ponerse manos a la obra y la emoción que sienten en este momento es muy grande emoción que por supuesto queríamos compartir con ustedes es por esto que visitamos junto a Carmen Gloria a las vecinas del canal Chacao un grupo de mujeres realmente admirables quienes han sido el bastón entre unas y otras para levantarse en el difícil momento que enfrentan tras el incendio nosotros pudimos conocer sus historias compartir junto a ellas y por supuesto también comunicarles de este gran beneficio ha sido un gusto conocerla señora Ana María igualmente yo sé que son momentos difíciles que todavía hay mucho por hacer hay minutos en que uno tira la broma y se ríe pero también hay minutos en que da peñita da rabia es parte como del duelo de haber perdido todo lo que porque no hay recuerdo no hay nada no hay nada hoy día le tenemos una sorpresita señora Ana María mi nombre es Azkan Boy yo soy el director del área de emergencia del desafío de la Antemos Chile y nosotros hicimos una campaña a nivel nacional que se sumaron muchísimas personas que aportaron desde mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos todo en la medida de lo que pudieron y hoy día yo le voy a hacer entrega de esta tarjeta de reconstrucción desafío de la Antemos Chile de la Antemos Chile de la Antemos Chile una emoción una emoción a flor de piel y un impulso que no solo motivó a la señora Ana María a salir adelante sino también a todas las otras vecinas beneficiadas para levantarse una vez más y comenzar a reconstruir sus viviendas una alegría tremenda una sorpresa que venga Carmen Gloria a darnos un abracito es como como que uno quiere resurgir salir de de la pena salir del dolor salir de la rabia es como que una nube negra se pone empieza de a poco a salir el sol y eso se agradece es como una piedrecita que me están regalando para que levantar otra piedrecita y poder levantar nuevamente mi casa yo no pido mi casa como yo la tenía yo quiero un techo un techo para cobijarme para poder dormir tranquila a poquito vamos saliendo vamos avanzando hay que tener paciencia pero gracias a ustedes y a muchas personas podemos seguir avanzando y tenemos esa esperanza de que en un momento vamos a ver nuestra casa ya levantada esto es un regalo fabuloso que tengo que decirle al señor que a ustedes los bendiga gracias gracias señor gracias desafío Chile desde Canal Chacao desafío levantemos Chile bravo lo llevaron a la jueza no no a la fuerza no no a donde la jueza estoy dando la cara que es lo único que tengo en estos momentos mi cara las palabras se las lleva el viento cuando fui un padre presente en la vida esta palabra bando me sonó a discordia que voy a hacer yo en esta circunstancia digan ustedes pero me estáis abandonando a mi obligado a casarse di la verdad como papá no yo ya le dije cuando se murió mi mamá que yo no estaba ni ahí con mi papá de repente las cosas pasan y uno no quiere que pase yo no lo había pasado que arcaico Dios mío y qué quiero conseguir de ti yo qué piensas de lo que estaba analizando Pamela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?